Naruto Ultimate Ninja Storm Vale, pues a ver, creo que he estado mirando y no tengo ninguna misión así de estas libres, estuve mirando por si sacar más puntos para hacer las más posibles de la historia, así que bueno, vamos a hacer de momento, tenemos 26 puntos de misión y podríamos hacer 1, 2, 3, estas 3 las podemos hacer, luego quizás si el capítulo es demasiado cortito, pues igual hago un corte o algunas secundarias por mi cuenta y luego continúo con lo siguiente. Así que bueno, de momento vamos a hacer esta, comienza el examen Chunin, vamos a ello. Los genin de muchas villas de cada país se reunieron para el examen Chunin, la primera fase era ir a la torre en mitad del bosque de la muerte dentro del límite de tiempo, allí tuvo lugar el nuevo desafío de Naruto. Vale, esta misión no tiene adversario, llega a tu destino 90 segundos o menos, vale, esto va a ser de carrera o algo así, eh. Vale, aceptamos misión. Ok. Vale, el examen Chunin es hoy, fui al bosque de la muerte donde se hace el examen y encontré muchos otros participantes, pero, pero, lo siento por ellos, porque yo soy el que se convertirá en Chunin. Tenemos que ir a la torre en mitad del bosque para el examen antes de que se acabe el tiempo, he oído que hay muchas trampas, pero para mi no es problema, ya verán. Vale, los rivales se reúnen, comienza el examen Chunin. Vale, ve a la meta y evita los árboles, esto es como el que hicimos en el entrenamiento a Genin en el capítulo anterior. Así que, bueno, no hay problema, ya sabemos cómo más o menos, nos pegaremos seguramente alguna que otra hostia, eso es inevitable. Pero, bueno, vamos a ver. ¡Oh! ¡Buah! No se decía la primera hostia. ¡No! ¡Joder! ¡Madre de Dios! Soy un poco nulo, ya lo sé. Este, hay un papel explosivo ahí. Vale, molaba coger y tal. Una movida de esas de carrera. Vale, aquí hay una. Esta la vamos a coger. Vale, vamos para allá. Ahí, ahí. ¡Otra, vamos! Ahí, 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 así me gusta. ¡Joder! Se ha estado esquivado, coño. ¡Fin! ¡Fin! Bueno, nos hemos pegado unas cuantas hostias, ya os digo que eso es inevitable, no... No puede ser de otra manera. ¡Orochimaru! ¡Siguiente! Vale, venga, fuera de aquí. Comienzo del channel, completado. Vale, pastuca, seta explosiva. Han aparecido uno más rollos secretos en el escenario. Bueno, ya lo haré. Han aparecido en la fase uno más personajes de información de la misión. Usa la marca del mapa para encontrarlos. Vale, pues bueno, ya lo haré. Porque, bueno, vamos a seguir haciendo las misiones estas de la historia. A ver cuál es la siguiente. Un oscuro de signio. Vamos a ello. El equipo de Naruto estaba avanzando bien por el bosque, sin embargo, pasó algo inimaginable. Fueron atacados por un ninja misterioso llamado Orochimaru. Era demasiado fuerte para Sasuke, que solo podía temblar, pero Naruto hizo frente a Orochimaru de forma temeraria. Vale, esto es pelea, ¿eh? Naruto contra Orochimaru. Pues vamos allá, amigos. Por fin ha comenzado el examen Chunin. Tras descansar un poco en el bosque de la muerte, nos pusimos otra vez en marcha. Bueno, lo intentamos, pero apareció un tipo muy siniestro. No podemos perder aquí. Un oscuro de signio. Aparece un ninja terrible en el bosque de la muerte. Vale, gana el combate en un estado en el que no es posible el modo despertar. O sea, que no me baje mucha vida, vaya. La mitad creo que concretamente. La mitad creo que concretamente. Vamos, recibe ahí, recibe ahí Orochimaru. Vamos para allá. Vamos, recibe ahí. Vamos, recibe ahí. Ahí está, fuera Vale, completado, amigos Vale, pastuca, flor negra A ver, rollos secretos Esto ya lo buscaré por mi cuenta, cofres del tesoro Bolsas de ingredientes Vale, los rollos son estos Estos son los rollos secretos Que salen por el escenario Que esto te dan, se los das a Iruka Y te dan nuevos movimientos Y tal, bueno Vamos a lo nuestro, a la lista de misiones principales Vamos a hacer la siguiente directamente Cuenta atrás Descalificación Me imagino cuando Acabemos esta, pegaré un pequeño corte Haré unas cosas por mi cuenta Para seguir haciendo misiones de la historia Porque bueno, son Bueno, vamos a hacer esta Cuenta atrás, descalificación Orochimaru grabó un sello en Sasuke Y se marchó El equipo de Naruto pensó Que las cosas estaban mejorando Pero se le estaba acabando el tiempo Sin un momento que perder El equipo de Naruto Se dirigió hacia la torre Vale, llega a tu destino En 70 segundos o menos Vale, esto debe ser recorrer también Vale, luchar contra Orochimaru Parece que Sasuke y yo fuimos derrotados Cuando nos despertamos era muy tarde Espera, esto no mola nada Si seguimos así Suspenderemos el examen Chunin Sakura, Sasuke De prisa Hay que cruzar el bosque de la muerte Vale, pues otra de correr Me imagino Cuenta atrás para descalificados Para ser descalificados Corre por el bosque de la muerte Y llega a la meta Vale, pues nueva movida de esas de correr Vale, esto ya lo hemos visto Evitar los árboles Algunas, hostia Nos pegaremos Como siempre Es inevitable Boba, he librado ahí Estoy impresionado Hostia puta Vamos para allá Joder Vale, la primera No me parecía que estaba Tratando mucho En pegarme una hostia Vale, la segunda ya La tercera Fin Vale, buena, buena Las dos hostias de rigor Una tercera Que pudimos recuperarnos A tiempo Vale, completado Siguiente Ok, vale Completado Más pastuca Mariposa por dos Vale, rollos secretos Bla, bla, bla Vale, creo que ya no La siguiente creo que ya no podemos hacerla Necesito 28 y tengo 26 Así que bueno Voy a pegar aquí un pequeño corte Haré unas cosas por mi cuenta De estas libres para conseguir puntos de misión Y nos vemos ahora Chavales Pues bueno chavales Ya estamos de vuelta He hecho ya un par de cosillas de estas Para ganar puntos Para seguir haciendo misiones principales Y bueno, básicamente ha sido una carrera con Sakura De esas de por un árbol Y un combate contra Kakashi O sea que bueno Tampoco nada del otro mundo Así que bueno Vamos a continuar con las misiones principales Amigos Vamos a hacer algunas de ellas más Como veis ahora tengo 57 puntazos de misión Así que bueno Vamos aquí al examen tuning Vamos a ver si hacemos por ejemplo Esta Y estas otras dos Dejaremos estas otras 5 Para el siguiente episodio Así que bueno Vamos a ello Duelo de chicas Naruto y sus amigos lograron sobrevivir Al bosque de la muerte La siguiente prueba Era una lucha uno contra uno Para llegar a la final Sasuke aprobó primero Y aseguró su lugar Luego llegó el siguiente combate Sakura contra su amiga Ino Vale Vamos a O sea Vamos a controlar a Sakura En este combate Vamos a ello chavales Aceptada Logramos cruzar el bosque de la muerte Justo a tiempo Pero muchos También lo han logrado Así que habrá preliminares Antes de la final Sasuke aprobó las preliminares Sin problemas El siguiente combate Sakura contra Ino Son amigas hace tiempo Pero eso ahora no importa Ánimo Sakura Último examen antes de la ronda final Sakura vs Ino Duelo de chicas Vamos a ver que tal Sakura Gana el combate Gana el combate con un enemigo Con poder de ataque rápido Eso no lo entendí Vale 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 Vamos a ver Hostia Me metí un especial O algo Que cojones fue eso Vamos a ver Vamos Le metí el especial O algo O algo O algo Que habilidades Cojones O algo Que habilidades O algo Lo arrojado Or algo Como Que habilidades Que habilidades ¡Hala! ¡Hasta luego! Vale, completado. Vale, rollo secretos de estas. Nuevo objeto añadido a la colección. Base de Diorama sin compromiso. Han aparecido cofres del tesoro. Vale, nada, vamos a hacer la misión siguiente Herramientas ninja y remolino Vale, vamos a hacer esta y la siguiente Y dejaremos el episodio Vale, vamos a ello Sakura e Ino se eliminaron mutuamente Y las preliminares del examen Chunin Pasaron al siguiente combate Tenten contra Temari de la arena ¿Podrán las herramientas ninja de Tenten Hacer frente al poder manipulador del viento de Temari Con sus abanicos Vale, vamos a manejar a Tenten en esta ocasión Contra Temari Vamos a ello, aceptamos Vale, tormenta de herramientas ninja y torbellinos Choque de rivalidad Kunoichi Vale, gana el combate con un amigo en estado rápido Bueno, eso no... La segunda opción no la... No sé qué es, vaya Joder, ya de primeras Venga, el chile especial, amiga Haciendo por ir al un flujo ¡Venga, anuncio! Creatorra en un árbol ¡Tenca reuniones! ¡T别jan la которой! ¡Venga, poniek lo, poniek al codó! ¡Venga, cerno, doés! ¡Venga, poniéndonos Ero, ponQuam ¡Venga, ten con engineers! Otra vez, jajaja ¡Hala! ¡Hasta luego! Vale, completado Te comate con Tenten Vale, completado Bla, bla, bla Vale, rollo secreto es esa mierda Nuevo objeto añadido La colección va a ser diorama, pared de remolino Cofres del tesoro Vale, pues vamos a hacer la última de las misiones de este episodio Y dejaremos el resto para el siguiente Esta lucha entre enemigos parecidos Tenten logró acorralar a Temari Pero al final Temari era mejor ninja Y su contraataque hizo perder a Tenten Pero sí ha ganado Las preliminares pasaron al siguiente combate En el que Naruto por fin tuvo ocasión de lucirse Su adversario, un ninja de la hoja Kiba Para contrastar los pecuriares ataques de Kiba y de su perro ninja Akamaru Naruto necesitaría desarrollar una táctica astuta propia Vale, cumple las condiciones del combate Bla, bla, bla Condiciones del combate Vale, gana el combate En un estado en el que no es posible el modo de despertar con un amigo en estado rápido Vale, confirmamos Aceptar misión Sí La pelea de Tenten ha terminado La siguiente es la más esperada Por fin lucho yo Naruto Uzumaki Mi rival esquiva Inuzuka El experto en perros ninja Da igual lo que intente No puede derrotarme Lucha entre enemigos parecidos Luce en los frutos de tu entrenamiento Vale, lo he dicho Gana el combate En un estado que no es posible el despertar O sea que no me baje mucha vida Vaya Porque el despertar creo que es en la última barra de vida En otros es por ahí En este me imagino que será más o menos igual Lo que es cierto O perrosi Hagia varit Apenas Otro metro especial, ahí está Vale, fuera Vale, nuevo objeto de la colección base de diorama, el ninja Botarate número 1 Cofres del tesoro Han aparecido en la fase 1 más personajes de información de la misión Usa la marca del mapa para encontrarlos Vale, esos son de secundarias Pues nada, vamos a dejar aquí este episodio Después de haber comentado más o menos la mitad de las misiones Esta franja de misiones del examen tuning Como veis nos quedan 5 misiones Que bueno, podríamos hacer alguna más en este episodio Lo que pasa que no tengo puntos para hacer justo la última Así que bueno, haré alguna misión secundaria En el próximo episodio pues haremos estas 5 del tirón Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos lo dicho en el próximo episodio amigos Un saludo a todos y hasta luego chavales Adiós